¡Sí! ¡Va a ganar! ¡Vamos, loco! ¡La cara de chavo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me acaba tirando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira que quesita que es! ¡Estoy nerviosa por los dos pies! ¿Está bien la cual de acá? ¡Sí! ¡No se quiera hacer de a mí! ¡Vamos! ¡No se quiera hacer de a mí! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Freaco! 6.7, 6.5, 6.7.